Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Rata, oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar Rata Rata Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Oriente! Ay, yo me voy a morir ¡Oriente! Caramba, me voy a matar ¡Oriente! ¡Oriente! Y dar guerrero y poeta Como más se oye heredia Ay, yo me voy a morir ¡Oriente! Caramba, me voy a matar ¡Oriente! ¡Oriente! Caramba, me voy a matar ¡Oriente! Caramba, me voy a matar Para batir, para batir Oye cómo va, qué ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va, qué ritmo bueno pa' gozar Oye cómo va, qué ritmo bueno pa'